La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Jesús me está sanando Jesús me está sanando Jesús me está sanando Por tu bendita te amas Jesús me está sanando Jesús me está sanando Jesús me está sanando Por tu mi Señor En el Señor me está sanando Por tu bendita te amas Tú me está sanando Jesús me está sanando Jesús me está sanando Jesús me está sanando Jesús me está sanando Por tu mi Señor Por tu bendita te amas Jesús me está sanando Por tu bendita te amas Jesús me está sanando Jesús me está adorando Jesús me está adorando Jesús me está adorando Tú, mi Señor, me harás Jesús me está adorando Jesús me está adorando Tú, mi Señor, me harás Jesús me está adorando 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 Jesús me está adorando